... Desde una ciudad medieval bañada de canales... ...a un paseo marítimo futurista repleto de rascacielos... ...Sangai es el símbolo más emblemático de la China moderna y próspera... ...una ciudad hoy transformada en un centro de innovación tecnológica... ...a nivel internacional... ...de ahí el auge de nuevas empresas en los últimos años... ...que han enriquecido el carácter cosmopolita de la ciudad. ...la naturaleza cosmopolita de la naturaleza. Shangai es la meca financiera de China... ...su apuesta por la innovación como principal objetivo estratégico... ...la han convertido en el punto de encuentro de la alta tecnología... ...emprendedores y jóvenes empresas. Una de ellas es la empresa Xiaoy... ...pionera en técnicas de inteligencia artificial... ...centradas en la investigación y desarrollo... ...de tecnología de máquinas inteligentes. Xiaoy es el proveedor y líder mundial de la tecnología robótica. El robot Xiaoy es en realidad un vehículo... ...y una herramienta diseñada para ofrecer servicios de comunicación en la nube. Hasta ahora el robot Xiaoy se aplicaba en la educación, medicina, negocios... ...e incluso el ocio y entretenimiento. Pero, ¿por qué empezar en Shangai? ¿Qué ofrece esta ciudad, en especial a las jóvenes empresas? Shangai siempre ha sido una ciudad financiera internacional... ...atrae a muchos talentos y recursos... ...y cuenta con un gran apoyo del gobierno. Su situación geográfica estratégica también ayuda a estimular el desarrollo. Imagínese un mundo donde usted pueda recoger y dejar una bicicleta a su conveniencia. Eso es exactamente lo que la compañía Mobike... ...ha hecho al proporcionar un medio asequible de transporte... ...para viajes urbanos cortos y convenientes. Lo que estamos haciendo es una bicicleta sin punto de estacionamiento... ...mucho más popular si las comparamos con las bicicletas tradicionales que sí lo tienen. Lo único que necesitamos es una aplicación móvil... ...que indica el lugar exacto de las bicicletas que se encuentran más próximas a nosotros... ...como si estuvieras jugando al Pokémon. Como Mobike, uno puede dejar la bicicleta en cualquier parte. Basta con descargar la aplicación, crear una cuenta... ...utilizar el escáner para desbloquear la bici... ...y ya está, lista para su uso. Dispone de tres sistemas de GPS, una tarjeta SIM y un microprocesador. Por tanto, funciona más como un teléfono móvil... ...que como un candado tradicional. Por eso el teléfono puede encontrar la bici con una gran precisión. La empresa, fundada en 2015, dispone de más de 6 millones de bicicletas... ...en todo el mundo, con una media de 20 millones de viajes al día. Además de ser un lugar multicultural, rico en exposiciones, ocio y entretenimiento... ...Sanghai se ha convertido en un magnífico destino para hacer negocios... ...con un gran mercado para la aceleración de reuniones y convenciones. Aquí podrá encontrar algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo... ...que ofrecen productos personalizados para los huéspedes más exigentes. Cada vez más hoteles en Shanghái ofrecen servicios excepcionales. La idea es crear una experiencia única, mimar a sus huéspedes... ...y distinguirse de la competencia. Su objetivo es combinar negocios y placer. Shanghái es la capital comercial por excelencia en Asia en este momento... ...el punto donde confluyen las importaciones y exportaciones. La iniciativa del gobierno chino One Road, One Belt... ...es conectar a China con el este y occidente. De ahí que sea el sitio perfecto para la celebración de simpóseos y conferencias. Si prefiere un entorno tradicional, siempre puede visitar Sunjianjiao... ...situada al oeste de Shanghái. Aquí podrá pasear por esta hermosa ciudad en el agua... ...con más de 1700 años de antigüedad. Durante su viaje de negocios puede disfrutar de clases de Tai Chi... ...o caligrafía para acercarse a la cultura china. El Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones... ...desempeña un papel clave en el entorno empresarial de Shanghái. Comenzó a funcionar en 2015 con una superficie construida... ...de más de 800.000 metros cuadrados. Su próximo gran evento será la primera exposición internacional de importaciones... ...con la que China se abrirá al mundo de forma irreversible. El Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái... ...es como un portaaviones para la industria de las exposiciones. Creo que puede usar un concepto que describa mejor este centro. Una plataforma. Sí, una plataforma nacional de comercio y exposición. Una plataforma que sirva al mismo tiempo a la política de reforma y apertura china... ...y que fomente el desarrollo de los negocios. Lo que hace que el paisaje de Shanghái sea tan especial... ...es el punto de referencia de la ciudad, el río Huangpu. Este magnífico río atraviesa la ciudad de Shanghái... ...dividiéndola casi en dos partes. Queremos convertir el tour del río Huangpu... ...en un producto turístico mundial antes de 2020. Básicamente ofrecemos el tour por el río... ...y servicios de catering a bordo. Cubrimos una clientela de alta y media gama... ...por lo que la comida tiene que ser exquisita... ...para el paladar más exigente. Ya se trate de un viaje de placer o de negocios... ...no se pierda la oportunidad de perderse por el jardín principal de Shanghái... ...Yu Huang, un tranquilo mundo de arboledas de bambú... ...y estanques llenos de peces construido... ...hace más de 400 años. Aquí podrá disfrutar de su té... ...y su tradicional comida callejera de Shanghái. Cuando pruebe la comida de Shanghái... ...su concepción de la comida china cambiará por completo. Shanghái ofrece muchas opciones culinarias... ...desde puestos al borde de la carretera... ...hasta restaurantes con estrellas Michelin. Estamos a punto de degustar algunos de los platos icónicos y únicos... ...por los que esta ciudad se ha hecho famosa. La manera de cocinar en Shanghái... ...es un reflejo de la actitud shanghainista hacia la vida... ...que es la atención al detalle. Nuestro equipo de chefs está comprometido... ...con la preservación de la herencia... ...de la cocina tradicional de Shanghái... ...por lo que la atención al detalle es muy importante. Tenemos que dejar Shanghái... ...esperemos que haya disfrutado de este increíble viaje... ...a una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.